Es triste no, cuando estás tan enamorado de una persona, pero tristemente con el tiempo, ese amor que le tienes no es correspondido, duele no, que por más que intentes, intentes remediar todo, no logres nada, y que al final de todo, solo por ver feliz a esa persona, la tengas que ver alejarse, la tengas que dejar volar. Hoy después de todo el tiempo, es decidido emprender viaje, te cansaste de todo, no luchaste y te marchaste, triste es que se te olvidara eso que prometimos, que contra todo y todo, siempre juntos lucharíamos, te quiero pedir perdón, por lo malo que hice, no supe medir celos, muchas veces malo hice, perdón por ser inmaduro, bueno, los dos lo fuimos, y con celos y peleas, es que Dios lo construimos, serte infiel pequeña, no hice ni quise hacerlo, yo siempre fui sincero, mi amor, si fue verdadero, aun te quiero, te amo y te lo puedo repetir, pero respeto tu decisión y debo dejarte ir. Vuela libre, libre paloma, que yo ya no te detendré, yo no te detendré, vuela libre, tu mía de hermosa, alguien te espera, alguien te espera, y creo yo ya no seré, creo que ya no seré, libre, huela pequeña, huela pequeña, hace viaje de no volver, viaje de no volver, huela libre, libre paloma, y no voltees, que voy a enloquecer. Sabes, fue triste escuchar que tú ya no sentías lo mismo, destrozó mi corazón, todo se volvió un abismo, quisiera, ya se ha escuchado romperse el corazón, aún sigo buscando pedazos que un día lo formó, hoy lágrimas no salen, se extinguieron en mí, llorando día y noche por no tenerte aquí, escogiste otro camino y te alejaste del mío, pero no guardo rencor, al contrario te bendigo, te deseo que te encuentres quien de lo que no di yo, podrá quererte, podrá amarte, pero no darte su corazón, hoy se va mi musa, hoy vuela esa paloma, hoy se va con ella mi alma, vuela libre hermosa. Vuela libre, libre paloma, que yo ya no te detendré, Vuela libre, tú mía hermosa, alguien te espera y creo yo ya no sé, creo que ya no sé, libre, vuela pequeña, Vuela pequeña, hace el viaje de no volver, Vuela libre, libre paloma, y no voltees que voy a enloquecer. Hoy después de todo este tiempo, sabes, me resigno a perderte, por más que me duela, pero no me queda otro camino, lo único que yo quiero, ahora es verte feliz, verte sonreír, aunque tal vez no lo sea conmigo como algún día lo quise, que todos esos planes que un día hicimos, ahora se hayan perdido, ahora solo te digo, vuela libre, vuela libre, vuela libre paloma hermosa, pero no te olvides, por favor de este tonto que tanto se enamoró de ti, vuela libre paloma hermosa, 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 Gracias.